Dependencia e independencia de sucesos. Dependientes e independientes. Vamos a poner ejemplos de sucesos independientes. Por ejemplo, tirar dos monedas. Si yo tiro una moneda, el resultado de la segunda no tiene nada que ver con el de la primera. O sí. Un dado. Tiro un dado una vez. Si lo tiro una segunda vez, el resultado de la segunda no tiene nada que ver con el de la primera. Otro caso de suceso independiente. Ojo, independiente. Yo tengo una urna con tres bolas azules y dos bolas rojas. ¿Vale? Saco una y la vuelvo a meter. ¿Cuál es la probabilidad de que me salga una bola azul? Tres de cinco. ¿Y de que me salga una bola roja? Si la vuelvo a meter y saco otra, sigo teniendo la misma urna. Saco otra. No quiere decir que saque otra. Puedo sacar la misma que he sacado antes. No sé la que voy a sacar. Saco otra bola. ¿Cuál es? Porque depende mi futuro de ello. La probabilidad de que salga una azul en la segunda sacada sigue siendo tres quintos. Y la probabilidad de que sea roja sigue siendo dos quintos. ¿Vale? Pero... Ahora vamos a cambiar el ejercicio sensiblemente. Tengo la misma urna. con sus tres bolas azules y sus dos bolas rojas. En principio la probabilidad. Saco una y... ¡No! La vuelvo a meter. Al sacar la primera las probabilidades son La probabilidad de que sea azul es tres quintos y de que sea roja es dos quintos. Si no la vuelvo a meter me puedo encontrar con dos casos. Si he sacado un azul me queda una urna que tiene dos bolas azules y dos bolas rojas. Pero si he sacado una roja me queda una urna con tres bolas azules y una roja. Entonces si no la vuelvo a meter lo que sale en la segunda depende de lo que ha salido en la primera. Este suceso es dependiente porque no la vuelvo a meter. La probabilidad de que sea azul si he sacado primero un azul es dos de cuatro y de que sea roja también es dos de cuatro y la probabilidad de que sea azul si la primera ha sido roja es tres de cuatro y de que sea roja es uno de cuatro. Cambia dramáticamente la situación. Bueno pues a los ejercicios donde se vuelve a meter en la bola se les llama con reemplazamiento porque se vuelve a colocar la bola dentro de la urna y cuando no se vuelve a meter y cambia el segundo suceso es decir es dependiente del primero se le llama sin reemplazamiento porque no vuelvo a meter la primera bola que saco. Si la vuelvo a meter tengo el mismo caso que la anterior por tanto son independientes como si tirar una moneda o tirar un dado pero si la saco son dependientes lo que sale en la segunda depende de lo que haya sacado en la primera y las probabilidades cambian entonces ya sabéis cuando un suceso es dependiente e independiente o no seguro un suceso y y Gracias.